¿Qué le parece este trabajo del Capitancito? Me parece bien. Está bien hechecito. Es lo que quería yo. Toda esa hierba la van aventando para afuera. Esa tierra se va quedando para adentro. Esas sangraderas, esas cabeceras, esos montones. Está bien hechecito, como si fuera un pilón de azúcar que no se avance ni la cosecha, que no me lo paga ni con la vida. Ya se viste cómo se encuentra tu trabajo el Capitancito. Para decir que bien me parece. Ahora pasaremos en la tabla de Santa Rosa. Seguiremos registrando en la tabla de Santa Rosa a ver cómo se encuentra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!